Hola, ¿te cuento un cuento? Cuenta una leyenda quechua que hace mucho tiempo en la época de los incas, los loros eran unos animales muy inteligentes, tenían un lenguaje propio y eran capaces de razonar y usar la lógica igual que los humanos. Los incas, maravillados ante estas aves, decidieron mostrárselas a todos los jefes de la zona. Estos, al comprobar la facilidad que tenían estos animales para aprender conocimientos nuevos, ordenaron a los sabios enseñar a estas aves el lenguaje de los humanos. Además, les ordenaron enseñar a los loros todo lo que sabían, hasta materias tan complejas como las ciencias o las matemáticas. La intención de los jefes incas era que los loros pudieran extenderse por todo el mundo y compartir de esta forma la sabiduría y la cultura inca con todos. Pero los loros, una vez que aprendieron el lenguaje de los incas y todos los conocimientos de los humanos, regresaron a su lugar natal en la selva y pensaron, ahora sí seremos los reyes de la selva, sabemos todo lo que saben los humanos, no habrá nadie que consiga superar nuestra sabiduría y todos tendrán que respetarnos y obedecernos. Los loros comenzaron a gritar y a dar órdenes a todos los demás animales en el idioma de los humanos. Sus gritos eran tan estridentes que el resto de los animales se asustaron mucho. Además, los animales captaron en los gritos de los loros gestos de soberbia y prepotencia. Como los otros animales no estaban dispuestos a dejarse dominar por los soberbios loros, respondieron gritando más aún. El tono de voz de todos los animales aumentó cada vez más y más hasta que la selva se convirtió en un lugar insoportable y ruidoso. El dios de las aves, al darse cuenta de lo que estaba pasando, se enfadó tanto con los loros por haber creado ese espantoso clima que decidió castigarlos arrojando un puñado de arena en el pico de cada uno. De esta forma, la boca de los loros se volvió negra, perdiendo además la capacidad de razonar. Y por eso, desde entonces, los loros solo son capaces de repetir lo que oyen. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!